¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Para los que no me conocen, soy Alan Campos, integrante del equipo de Mountain Bike Easy Kings. En esta ocasión compartimos con ustedes parte de la ruta que realizamos en San Pablo Cuatro Venados. Así que acompáñenos y disfrutemos juntos de esta aventura. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!